No, o sea, ¿hacemos esto o todo? ¿Todo mejor, Hernán? No. En las primeras grabaciones, ahí para que le esperen, se llama El IKMB, el plebillo que en los barrios se veía, como diccionario de mi compa Biomar Castro, para que le esperen. Y son ahí dice más o menos como Raúl. Música Este chico sopo trabajar derecho, sus estudios se pagó, eso es mi infierno, metas claras en su vida se marcó, a ser alguien de provecho se aferró, difícil sin duda es comenzar de abajo, subir la escalera, ver el daño a peldaño, de abajo para arriba siempre lo miran, eso sí, jamás a nadie causó daño. Y hoy en aquel plebillo que en los barrios se veía, quedan los recuerdos de cómo se divertía, en vagán sin juego las colonias recorrían, el catorce siempre en su espalda se veía, el IKMB fue como el Nuestro Social. Ciudad Obregón, sabes que esto no es mentira. Y así nomás, los del barrio, próximamente, Por ahí en los pinos ya se le miró, dejó un presidente en su mano expresión, ya que con su gente no es la excepción, la humildad que observa hasta el día de hoy, escuela de grande a su tiempo enseñado, los que tan cuere ya lo han comprobado, ahí te encargo la letra DJ por favor. ¡Gracias!